¿Sabías que los pulmones se pueden ejercitar y hacer más fuertes? Pues sigue viendo que hoy te enseño cómo. Primer ejercicio, respiración con labios fruncidos. Primero, siéntate derecho. Con una buena postura promueves unos adecuados movimientos pulmonares. Dos, inhala lentamente por tus fosas nasales. Tres, mantén la respiración por tres segundos. Cuatro, frunce los labios como si estuvieras a punto de silbar. Cinco, exhala lentamente con los labios fruncidos. Repite cuantas veces sean necesarias. Segundo ejercicio, respiración abdominal. Primero, acuéstate derecho y relaja tu cuerpo. Segundo, coloca tus manos suavemente sobre tu vientre. Tercero, inhala por la nariz y asegúrate que tu abdomen se mueva hacia afuera mientras tu pecho permanece quieto. Cuatro, exhala lentamente durante unos dos segundos. Tu estómago debería moverse hacia adentro. Repite cuantas veces creas necesarias. Tercer ejercicio, estiramiento de costillas. Párese en posición vertical, manteniendo las manos sobre las caderas. Segundo, inhale aire lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Tercero, aguante la respiración durante 20 segundos o durante el tiempo que le resulte cómodo. Cuarto, exhale lentamente y repita. Algunos de los principales beneficios de estos ejercicios son que aumentan la energía, aumentan la oxigenación y reducen el estrés. Si te gustó esta información, dale like y compártelo con tu compañero Pro Vida.